Los 3 mejores hoteles en Córdoba, España Córdoba es el hogar de algunos de los hoteles más elegantes de toda España diseñados exclusivamente para el confort de todos los que viajan a conocer esta hermosa ciudad rica en cultura Si ese es uno de tus planes y quieres saber cuál hotel escoger entre tantas opciones te ayudo un poco con este video Te voy a hablar de los 3 mejores hoteles en Córdoba Número 1, Holiday Inn Córdoba El hotel Holiday Inn Córdoba está muy bien situado a solo 10 minutos en coche del centro de Córdoba por lo que no tendrás que perder mucho tiempo cada vez que quieras salir a recorrer la ciudad Es más, el aeropuerto está a solo 15 minutos, así de buena es su ubicación Con una infraestructura moderna y funcional ofrece habitaciones de 5 estrellas con aire acondicionado TV y conexión a internet gratuita Los hay de varios tipos, especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de los huéspedes Su restaurante, Bistro del Poeta, con cocina internacional con un toque local ofrece una variedad de platos especialmente preparados por el propio chef y una selección de los mejores vinos En su bar podrás disfrutar de cócteles tradicionales y creativos preparados por su barman, música de piano y la hora del té con pastelería y tartas caseras Número 2, Windsor Hotel y Tower El segundo hotel del que te quiero hablar es el Windsor con un interior de lujo revestido en mármol y ubicado en el centro de la ciudad dejando muy cerca de ti sus principales atracciones culturales Su terraza con piscinas climatizadas es la zona ideal para disfrutar de un rato agradable en familia o a solas, incluso puedes reservar un masaje para completar tu experiencia Sus habitaciones con vistas a la ciudad disponen de aire acondicionado, sillas tapizadas y suelo de moqueta Además están equipadas con mobiliario elegante de madera, minibar y TV de pantalla plana con canales por cable En el Windsor se sirve un desayuno buffet a diario con croissants y mermeladas de la zona y si quieres cenar en el hotel puedes disfrutar de la música en directo que ofrece su elegante restaurante Número 3, Howard Johnson Si te han gustado las otras dos opciones, la tercera no será la excepción pues el hotel Howard Johnson también ofrece servicios de calidad Para que te sientas como en casa, sus habitaciones están completamente equipadas además de que puedes pedir servicio a la habitación para consentirte un poco Está cerca de los mejores lugares de Córdoba para visitar en tus vacaciones y en el mismo hotel vas a disfrutar de una maravillosa piscina, un spa de bienestar y un restaurante de primera Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para así seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión